Ya no vuelvo más a grande. Ya no vuelvo más a grande. Ni pasa el puente, ni pasa el puente, ni pasa el puente. ¿Por qué me desea un amor? ¿Por qué me desea un amor? ¡Ay, amor, amor! ¡Cómo me deseaste! ¡Ay, amor, amor! ¡Cómo me olvidaste! ¡Ay, amor, amor! ¡Ay, amor, amor! ¡Ay, amor, amor! ¡Ay, amor, amor!